Y lo vamos a saludar ahora, sí, a Erwin. Hola, misiela, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Co? ¡Olis! No, no escuchás nada. Yo no te escucho a vos. Podés activar el sonido, si querés. Ay, no lo escuchamos, chicos. ¿Qué será, un problema del Zoom? Puede ser también un problema de Erwin. De configuración. ¿Vos decís? Bueno, vamos a ver si lo solucionamos, si les parece. Pero bueno, entonces, mientras... Llamalo por teléfono, de última. ¿Cómo? No escucho, chicos. Bueno, tenemos un quilombo acá, no sé. A ver, hola, ahí probamos de nuevo. Perdóname que te interrumpí. Hola, a ver, ahí probamos de nuevo. Ahora sí, Erwin. Hola. Ahí sí, te escuchamos. Ahora sí. ¿Cómo vas, chico? Mirá, casi, casi que me voy a mi recomendación musical, ¿eh? Te digo, que tengo unas ganas. Posta que sí, posta que sí. Bueno, escuchame, ¿no pudiste venir por el paro de bondis? No pude ir, chicos. Lamento mucho haber faltado. Saludos a todos allá en el piso, a la gente de la técnica atrás. Saludos para todos. Pero bueno, para la próxima semana sí estaremos allá. Ni hablar, che. ¿Y qué es lo que te genera el paro de colectivos? Digo, más allá de estar acá o no. ¿Sos de apoyar como así los reclamos y las medidas de fuerza? Sí, mayormente soy de apoyar los reclamos. Me parece que en algunas ocasiones la forma no es la correcta, pero creo que el reclamo es necesario. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Tenés carita de cansado, Erwin? ¿Qué estuviste, trabajando mucho? ¿O estás relajado porque estás en tu casa? Hemos estado con bastante laburo. ¿Viste cómo está todo el sistema sanitario? Yo que estoy en el área privada, igual estamos a full, a full, a full. La verdad que sí. Qué loco, ¿no? Bueno, aprovechando que estás al aire también y que tenés este espacio, ¿qué le dirías a la gente? Porque hay muchas personas que se han relajado últimamente y hay otras que siguen tomando concientización con respecto a este tema. Pero es cierto que la segunda ola avanza con más fuerza. Sí, la verdad que está complicada la situación tanto en Río Negro como en Neuquén. Yo como personal de salud te digo que lo veo todos los días. Llega gente enviada desde Salud Pública para atenderse con nosotros porque están colapsados, porque realmente es así, no hay camas, no hay lugares disponibles y estamos complicados porque la gente no termina de entender de que a cualquiera le puede pasar. ¿Bien? Entonces, creo que la gente todavía no termina de entender de que nadie está libre de contagiarse y que recién van a tomar conciencia cuando les pase. Ahí va. Hay muchas familias, de hecho, que yo conozco que no se ha contagiado a nadie de ninguno de los integrantes y hacen lo que quieren. Y la verdad que por uno pueden caer todos y mañana capaz que no estén. La gente no termina de entender esa parte. Mirá vos porque es como la pura realidad lo que estamos viendo hablando con vos porque por lo general cada vez que te vemos acá estás como allá arriba, pum, pam, riéndote y hoy es tipo, che, ¿sabés qué? Salgo al aire y te digo que estoy cansado. Que estoy cansado porque formo parte de esta área, porque lo veo todos los días. Bueno, a nosotros también acá desde el periodismo nos pasa, ¿no? Tipo estar informados todo el tiempo con respecto a los casos, a las muertes, que la segunda ola, que los reclamos, los hospitales, las guardias. O sea, también estamos como todo el tiempo pensando y hablando de esto. Pero, bueno, es cierto que hay todavía gente que no toma dimensión, ¿no? Sin ir más lejos, hoy uno de los títulos principales del diario son estas fiestas que está realizando una chica en un edificio del Santa Genoveva. Claro, también la cantidad de contagios diarios sigue subiendo en vez de irse frenando. Todo lo que, bueno, ustedes también como periodistas y eso tampoco tienen días de descanso. Nosotros que estamos en salud tampoco, no tuvimos feriado, no tuvimos nada. Entonces, la gente, por ahí, mucho del discurso de la empatía, pero a la práctica no se realiza mucho. De hecho, no está bajando la curva. De hecho, todos los días hay un pico nuevo, digamos, un nuevo récord de contagio y eso realmente es preocupante porque nosotros lo vemos, yo lo veo y por eso le estoy compartiendo de que ya está saturado el hospital, el área pública, perdón, el área privada también, ya estamos casi al colapso. Entonces, es preocupante porque seguís viendo en la calle gente sin barbijo, mucha gente del comercio que reclama no cerrar, no cerrar. Me parece perfecto no cerrar, pero también tienen que ayudar a exigir que la gente que esté ahí adentro esté con barbijo, que se cuiden. Porque me ha pasado de ir como cliente a comprar otros lugares y ver gente sin barbijo, ver aglomeración de gente. Entonces, la empatía es muy lindo como discurso, pero hay que aplicarla. Sí, totalmente, coincido, coincido plenamente. Pero bueno, vamos a levantar un poquito el ánimo, Erwin, relajate acá en Strambótico un ratito, que en medio de tanta información en Prima Multimedios, Strambótico nos saca un poquito de eso, como para escuchar un poco de música, relajar, hay un toque. Bueno, ¿nos estuviste viendo? ¿Estuviste viendo cómo jugaron los chicos? Estuve viendo un poquito, sí, sí, sí. ¿Te representé bien, Erwin? ¿Que no pudiste estar? ¿Te representé bien o no? Sí, 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 muy bien. ¿Ganó? Muy bien. Ganamos, Erwin, ganamos. Logró lo que no pudiste lograr, Erwin. Dijo Daro que Guille logró lo que vos no pudiste lograr, que es ganarle a él. No, no, yo estaba en representación tuya, Erwin, así que es como que la victoria es tuya. Tremendo, ¿eh? Se picó. Ahí la tenés, salud humilde. Se picó, los tres van a estar jugando después. Ay, chicos, aprovecho para mandarle un beso grande a Sole, que nos está mandando mensajitos, que nos está viendo, y de nuevo a Bianca, le mandamos un beso grande. Un beso grande a Sole. Bueno, Misiela, se nos va el programa rapidísimo, así que cuéntanos cuál es la recomendación musical de hoy y por qué. Ese es un estilo de música diferente al que vengo escuchando yo acá en el programa. Te había dicho, hoy día quería recomendar un tema fuera de lo común de lo que se ve en estrambótico, porque también un poquito la idea también es abrir a otros panoramas. Es algo quizás un poco más tirado al pop, pero es un grupo que a mí me voló la cabeza cuando los conocí. Se llaman Kazaki. Mirá. Y son, la verdad, totalmente estrambóticos. Ni hablar. Bueno, qué lindo haberte visto un ratito, aunque sea Erwin, Misiela, disfrutá tus mates y muchas gracias por la recomendación. No, por favor, gracias a ustedes. Un beso gigante para todos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Saludos a todos por allá. Chau, Misiela. Adiós. Besis. Besis.